Pulso FM 95.1, nos escuchás en cualquier parte del mundo. La gente manda, manda. Hola, Coqui y equipo, soy Ariel Mayo, participo por la cena. Cuando era adolescente, iba con mi madre en el auto y me hizo pasar un papelón. Se cruza una chica. Cuando ella iba manejando, y mi madre la insulta por no mirar. Cuando yo la veo, era compañera mía. Traga mi tierra, dije yo. Esos episodios con los padres, cuando era chica. Capaz le gustaba también. Qué feo. Yo, no, es feo. Yo si voy con mi sobrino y veo que anda con una chica, es, viste, estar ahí mirando, déjalo, chico. Felicitaciones Andrés, nos dice Nati. Impresionante Andrés cantando lírico a capela. Un placer escucharlos cada día en Fernet con Coqui. El programa cada día sale mejor. Besos a todo el equipo y a la genia de Coquita que la súper quiero. No te puedo, Billy, recién acabo de descubrir los zapatos que se ha puesto. Acá está la foto. Unos estiletos acharolados. Fucsia. Ah, hoy hay guerra. Hoy es el cumpleaños de Luisita, mi amor. No te la puedo, Billy. Qué bonita que estás, mi amor, te quiero. Usted sabe que yo a usted la quiero y, ah, tenemos que hablar de ese tema. Lo hablamos. Porque está nominada, escúchame, cortame, Alejandro Oliva, mi amor. ¿Sabía usted, Oliva, que Flavia Foche está nominada como reina de la primavera? A ver, cuéntenos usted mismo. Voy a hacer un vivo porque te cuento, Coqui. Sí, cuéntelo. Estoy en sexto lugar, chicos. Estoy muy mal. Ya lo levantamos. Ya lo levantamos. Bueno, les cuento. Ayer a la tarde, más precisamente a la noche, ahí está Coquiña. Resulta que Rating Córdoba, es una cuenta de Instagram, que trabaja mucho con las producciones locales. Eso es un reconocimiento para Flavia Pop. Mira la música que le ha puesto a Oliva. Decidió nominarme, decidió nominarme, chicos y chicas, como reina de la primavera. Yo le voy a decir una cosa. Dígame, Coqui. Yo no sé si usted sabe que yo fui chica del verano en Carlos Paz. No me diga. Fui reina detrás de la sierra, fui reina del turismo de la provincia de Córdoba. Y yo le voy a decir mis tips, para la gente que está escuchando, para que vote a Flavia Foche, exacto, por supuesto. Hay un tip que nos vaya. ¿Cuál es? Usted tiene que ser, como es, espontánea, belleza natural, bella natural. Porque yo, imagínese yo, que soy un desastre, que me equivoco, que meto la pata y sabe chica del verano. La gente vota naturalidad, espontaneidad. No es solo la belleza física. Usted es un pipo, es una belleza. Muchas gracias. Pero no deja de ser como es. Así que la gente, yo creo que va a votarla por eso, por su belleza física externa. ¿Y cómo hacemos para votar, por ejemplo, Coqui? Bueno, para votarla tienen que ingresar a la cuenta de Rating Córdoba. Para votarla. Para votar a Flavia. ¿A dónde tienen que ingresar? ¿Cómo entran? Tienen que ingresar a la cuenta de Rating Córdoba, de Flavia Pop. Así tienen que sí o sí. ¿Dónde? ¿En Instagram? En Instagram, sí. Arroba Rating Córdoba. Rating, así se escribe, Rating Córdoba. Y allí van a encontrar la publicación. Hay muchas fotos. Ignoren todas las otras candidatas. Salvo la suya. Claro, estoy con un sombrero rojo. Listo, ya lo voté. Ya me voté muchísimo. Queremos que Flavia Foch... Por supuesto. Emma, para, lo vamos a hacer en vivo ahora. A ver, mire, filme. Vamos a entrar a Instagram. Arroba Rating, no sé si sigo la gente. Rating. Rating Córdoba. No gana mi compañera, rompo todo. Rating Córdoba. Estoy entrando, acá está, mire, hay una llamada ahí. Rating Córdoba. ¿A dónde está la foto? Baja, baja. Acá, 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 miren, señores. Ahí estoy con un sombrero rojo. Sombrero rojo y que le doy like. Me da like y tiene que seguir a la cuenta de Rating Córdoba. Y pongo voto a mi reina compañera. Ahí está. Así me votan. Tienen que ignorar a todas las otras candidatas. Buscan la foto de Flavia Foch. Y seguimos a Rating Córdoba. Seguimos a Rating Córdoba. Seguimos a Rating Córdoba y Flavia Foch y así ya me están acompañando. Chicos, estoy en sexto lugar. No, olvídate, ahora lo damos vuelta. Igual, otra cosa que le voy a decir. Sí, dígame. Yo porque siempre gané, pero... Arre. No, no. Eso es una luz, hermano. No, no soy amante de los concursos. Todo concurso que yo me he presentado, he ganado, ha sido gracias a la gente. No cuando hay jurado y hay como diferentes intereses. Pero digo, usted no pierde. Usted ya gana con estar en este programa. Sí, totalmente. Y con los programas de Joel y siendo lo que es. Es tan joven. Yo ya le dije, usted tiene un futuro enorme. Bueno, muchas gracias. Así que no importa salir primero, como la selección de básquet. Importa... Sí, sí. Me resulta raro, me resulta raro por ahí. A mí me gustan más las nominaciones para los movileros, lo que tiene que ver más... Con el trabajo. ...más con la profesión. Pero la verdad que, bueno, es un juego, es para eso, para divertirse. Y la verdad... Todo llega, va a llegar también. Ojalá, ojalá. Y también entiendo que Flavia, Flavia Pop, quien se va adelante de esta cuenta, lo hace para ayudar a dar a conocer a las nuevas figuras a las que estamos empezando. Es un juego. Es un juego. Es un juego. Así que voten. Usted ya ganó. Es un juego, pero si no lo votan, voy yo y rompemos todo. Olvidate, con el visito, ahí prendemos fuego todo. Olvidate. Prendemos fuego todo, chicas. Ay, esta se la dedico a Coqueto, que le gusta. Y hablando de Coqueto, hoy siguen pidiendo saludos. Escuchame, tenemos a todos los muchachos ahí en la tirolesa. Manda saludos para los chicos de tirolesa. Frigorífico el colonial a ver si se mandan algo, muchachos. Porque Coqueto no me hace un asado ni por casualidad. Qué mal. No quiero creer, el rey de la carne. Y no me hace un asado. Escuchá, escuchá lo que me pasó el fin de semana. Me va a odiar. A Merian Carlos Pá, me dice, te voy a hacer un asadito. ¿Vas a hacer? Ah, listo. Digo, bueno, remángate. No, no, él compró la carne y mandó que lo hagan los chicos de la cocina. Pará, pará, pará. El asadito que íbamos a tener me está diciendo que lo hicieron de todas maneras y no nos invitaron. Lo hicimos solos. No te lo puedo pedir. Bueno, había suegra de todo. Para pasar este momento. Así que un besito a los chicos de tirolesa, frigorífico y colonial. Gustavo, Edgardo, Hugo, Gato y Coqueto. No Coqueto, Coqueto. No sé quién es. Hay que tener cuidado con las enumeraciones a veces. Mientras tanto, mirá, estamos escuchando la polémica, la noticia polémica. Tiene que ver con Enrique Church. Eso iba a decir, disculpe Flami que lo interrumpa. Haga eso. ¿Usted quiere ganar? Bájese los pantalones. No, olvídese. Nunca, nosotros lo vamos a ganar bien. Con sangre, sudor y lágrimas lo vamos a ganar. Nada de fotos desnudas en las redes sociales. ¿Y qué pasó con Enrique Iglesias? ¿Qué hizo? Enrique Iglesias se bajó los pantalones en pleno show y encendió la polémica. Fue la única presentación del año en los Estados Unidos y sorprendió a sus fans con esto inesperado. Fue el sábado pasado en medio de los festivales por la independencia mexicana y así Enrique Iglesias dio un recital en Las Vegas. El show fue deslumbrante, como siempre acostumbra, pero se fundió con el público en una tarima que ingresaba hasta la platea. Siempre tiene actitudes inesperadas en el escenario. Eso es así. Siempre. Sí, pero una más estúpida que la otra. Con todo respeto. No es que hace un show distinto. Enrique, querido. Bueno, es que justamente el año pasado había manoseado a una de sus coristas mientras bailaban una jugada coreografía. También besó en la boca a una de sus fans en plena presentación, que fue muy polémica. La verdad que las dos actitudes generaron muchas críticas. Y otra que yo recuerdo, porque me acuerdo que vi ese video, estaba en un show, agarró el celular de una de sus fans, se la metió en los pantalones y se sacó una foto. Enrique, no se hace eso, Enrique. No, y se habrá depilado. Imagínate el olor a transpiración. No, mirá, le estoy viendo la cola. Se bajó los pantalones y mostró la foto. Habrá tomado estupefacientes. ¿Qué le pasa a este pibe? Escuchame, y revolió la gaviota de oro una vez en Viña del Mar. ¿Cómo fue esa situación? Lo dieron el premio. Pensé que era otra gaviota. El público en Viña del Mar, imagínate, ovacionan tanto que te entregan la gaviota de bronce, de plata. Llegó al máximo galardón. Cuando le dan la gaviota, la revolió al público. Pero hay que ser vos. Sí, la verdad, y podría haber lastimado a alguien también. Siempre está ahí como con esas noticias, ¿viste? Estos chicos jóvenes que se hacen ver, no sé. Es que, la pregunta, Coqui, es vos que tenés una extensa trayectoria. ¿Vale todo en un show? No, uno trata de ser respetuoso con el público. Es más, yo, más que nadie, no sé si hay tantos artistas que lo hagan, yo bajo al público, mesas, en colectividades de Altagracia, que no hay mesas, festival, había 10.000 personas, me fui a cantar y prácticamente di todo el recital en el medio del público, arriba de una silla de plástico, con la gente ahí. Ahora, ya ir y a lo mejor mostrar una teta de una espectadora, o yo, no, hay un límite. Pasa que estos chicos, bueno, llegan a un punto de éxito y fama, que hacen lo que quieren y saben que es noticia mundial, y yo creo que hasta es una especie de marketing que hacen a propósito. Uno tiene que respetar al público. Yo en mi caso, como que no hay una barrera. Estamos ahí, bajo, charlamos, cantamos, pero ya esas cosas así como más grotescas no van con mi estilo, no soy así. La verdad que genera siempre polémica y tiene mucho que ver con esto. Seguramente es parte de una actitud marketingera. Mientras tanto, les voy a dar un consejo a modo de prevención, porque el 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. No arrojes colillas ni botellas ante un incendio. Comunicate al 0800-888-38346-FUEGO. Es un mensaje del gobierno de la provincia de Córdoba.